muy buenas bienvenidos a un nuevo directo estamos con persona 5 royal estamos en mementos llevamos cerca de 23 horas y permitidme un momentito vale vamos a continuar hemos dicho estábamos en mementos el otro día el sábado el último directo que hicimos de persona ayer estuvimos probando pokemon escarlata y bueno después de personas si todo va bien probaremos devil in me pongo que sale también el viernes pero para ello vamos a continuar con estas dos horitas de persona ahorita y media dos horitas de persona 5 vale tenemos que cazar a un señor mayor que se ve que estaba haciendo disturbios en un distrito y hemos cazado a la había despertado el corazón de la que abusaba de un compañero del instituto así que vamos a continuar abajo este camino 80 estamos en mementos y llevaremos como 13 pisos para abajo ya pues así hasta que nos pongan el límite vale vamos por aquí pero no hay cofre pero vamos a la sobra a ver qué hay eso es nuevo un virus no ojo magaru resiste y me han hecho daño a mí ojo me han hecho escudo esto que es porque me sale porque me sale abajo con una estadística o desmadre no sé por qué ese no ha hecho daño el desmadre pero la cuestión es que a morgana nos ha tocado bastante no sé por qué razón este desmadre no ha sido general a todos uy que me pierdo vale vamos con Ann vamos a darle a recuperar a morgana aunque la tenemos de reserva y luego después pues recuperamos la vida de los demás compañeros lo hacen toda la cara bailarina cautivador está guapo el trabajo magal otra vez para que se resiste pero vamos es débil guapo está hecho lo tenemos hecho los títulos que hay ahora mismo de lanzamiento tenemos muchos por subir por hacer directos y demás pero es que persona me tiene un poco pillado y como lo quiero hacer todo en directo en persona está pareciendo un juegazo y como sé que es un juego que hay que meterle horas aparte del momento que dejas un juego y ya no lo estás jugando no lo estás no lo dejas un tiempo parado pero todo el juego como persona 5 creo que luego te costará mucho más pillarle el ritmo Magalu no voy a caer en la trampa de Magalu por ejemplo Surgeikers lo tengo apartado ahora mismo por este desmadre te hacía daño y te voy a dar un desmadre de cojones ahí es cool vale oh está gracioso mira, dale esto es nuevo esto no lo había visto yo vamos por aquí están encadenados un sellito para José 7 de 10 7 de 10 de queda la zona o que solo podemos llevar el 7 de 10 cofre ostia estás por detrás la aumenta estadísticas mabujo a ver estoy como rana eso voy a pasar de hacer ataques y ataques todo el rato atacando con las personas oh 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 ostia ojo me la mata si tú quieres evitarlo comparte un poco de tu salud conmigo ojo ojo la clava esta dale te hace daño no se lo comes ostia tío me la mata no falles por favor no 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 me atacan ellos antes vale mabu jugo esto hacía daño ¿no? ¿no es mabu jugo a estos? estos no eran me equivocado tú como hagan el escudo como hagan escudo vale de hacer escudo me matan retención eh sí habla dame tu poder vamos a jugar un juego adivine quién quiero comer hamburguesas humanos que te calles hamburguesas ahora sí no se lo he preguntado esta pregunta es súper importante mira que suele echarle un plato de curry salsa de soja y va a curry jengibre no es cabbage han plato el curry nada ya está ¿no? la salsa el curry de soja de curry no sé eh han va a curandera joder este último vale ya está este piso ya está 8 de 10 vale solo de chenda vale 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 de este nivel de estos 5 o 6 niveles tengo 8 de 10 o sea me quedan 2 más en la siguiente zona parece que hay algo diferente a las anteriores puede que el objetivo esté cerca vale es que decir que el el vieja les está por aquí y toda la cara es que tal no pues es que tal es que tal es que tal es que tal se Ahora he combinado, o sea que sabe de nada No me interesa Mientras gente Sí, gasta 41 en un golpe de viento Un poco lo sale No hace nada, es mejor ¿El ataque físico de ellos mismos? Tío, tío le ha hecho daño antes Vale Tío, el 21 con Joker Nueva habilidad Aprendemos de Calle No sé qué es Luego lo miramos Hostia, hay un... Vale, tenemos quién es ese La puta curva, tío Joder Este piso me va a dar... Esa es de mierda Hostia, a Joker le toca... Hostia, la vida, ¿eh? Patra... No, es restaura, media Bien Bien Ahora toca a Ryuji, se aprende más tío, un ataque más fuerte, venga, hay muchos más enemigos en estos pisos, a ver si nos acordamos, Magaru lo hacía daño, a este sí y al otro no, no puede ser daño de leve a todos los que pueden seguir, ah vale, es que lo vale, es que lo vale tenemos 55 solo de puntos y con Yusuke 104 perdón hemos bloqueado el ataque, nos está haciendo una plasta cráneo ojo los enemigos aquí y no es el colorado, el colorado ese? ah vale, eso es cuando aumenta el ataque, me sale y he resaltado ahí bueno, vamos a ver, por aquí la cosa se pone complicadita ah eso me gusta mi pata queremos sacar más nuevas o algo porque ya tenemos este arma que es acuchillo que va a ter para Legends que utiliza como herramienta vamos al Tame, que es mucho mejor Ryuji, tiene martillo de batalla, no tiene ninguna mejor Morgana sí que tiene la cimentarra y ponemos el alfanje lunar vale, ya estamos a distancia todos los antidisturbios rondas 4 vale, voy a hacer más daño escopeta nada tirachinas rifle tampoco tampoco, vale protección aquí no hemos visto nada y seguramente voy muy atrás mmm tenemos una nocturna, pero si no tenemos nada parque especial es viejo atuando japonés antiguo hecho de papel joder, si voy con los voy con los iniciales, no cambia casi nada vale, ya está accesorio regente tengo que aportar a quien lo porta vale, tenemos el pc de brazo un ordenador de brazo con el programa de demon sumomer anilla y brisa esto bueno, va a ir luego de portátil a ver, algo que me aumento de vida que nos ponemos aquí bueno, esto lo vamos a dejar atuando bueno, esto esto sí bueno yo creo que vamos bien ahora creo está volviendo a vuelta a aparecer son 5 oh, hay una bomba el bomba vamos a pegar un porrazo directamente oye, pues se nota la espada ostras, el jutsuki como se ha puesto ahora que grande el fox vale, me patra muchos caminos aquí muchos caminos aquí es más garo es débil se rinde no, tenía este y luego a mí no, ¿qué podía? ah, te voy a descartar uno y la alia eso puede liberar al al jefe o sea, al más fuerte vale, pero ya sabemos no tenemos que coger ningún profesional más porque estamos al límites vale aquí joder, hay un montón de enemigos tú y vuelven a parcer cura, mareo, apnesia, sueño hambre ya todo salió ya veron bueno, me cambié el tirachina ¿no? a esta la doy voy a, hostia no quiero personas pero esto es enorme hostia todo modo de una a ver qué nos sale aquí le da débil aquí a este y ahora lo hace daño búsculo a la doña veo un tajo coloso a la hora ya no lo hace daño búsculo a la doña búsculo a la doña la jd se hará bueno ganzúas búsculo a la doña búsculo a la doña vamos a chafar de un poquito más había visto y venía el otro detrás sellito 9 y 10 por lo tanto nos tiene que quedar un solo piso el 8 profundidad y un muro mira ese muro, a ver si se puede abrir no podría abrirlo porque será el tercer contrato no se abre, creo que necesitarán la aceptación de más personas tal que no somos tan conocidos todavía ¿acaso nos sorprende? si, la verdad es que es un poco aquí ¿y quién te ha preguntado? vale, pero estamos buscando el espíritu de corazón del objetivo no sabemos dónde está nuestro objetivo vale, 8 de 8 2 de 2 vale, me sale que entre 4 y 7 hay un contrato supongo que sea el símbolo de admiración es que hay un contrato vamos a profundidad 7 si me dejan salía claro aquí, a ver hay un objetivo en esta en una zona anterior muy bien, vamos vamos zona anterior me está aquí otra vez oculto se en este camino vale, vale, sale sale ahí, ¿vale? tendríamos que ir sobrados porque con el nivel si cada vez que vamos bajando el martícito y vamos hacia arriba está el jose que pudiéramos cambiarle los sellos la verdad hasta aprovechando que está en este piso oye, pero ni enemigos, ¿no? venga, cambiarle momentos nos vamos a dar más experiencia momento de recompensas de dinero momento de recompensas de objetos experiencia y dinero y nos vamos a objetos tenemos 144 uff, semilla verde no es curiosa vestimenta negra objetos no voy a comprar o sí y si es bueno que otorga suerte aumenta el sud de una persona en dos y de aguante quiero uno resta en blanco visto para qué para qué servía la carta en blanco hola a ver si ya nos vemos pastilla hay un muro que le puedo romper y no lo he hecho no lo he hecho no lo he hecho por fin ahí se las hace un poco vale estos pavos hay un muro ¡Suscríbete al canal! 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 en la zona que hacemos ahora lo que es sigamos vale tenemos que ir a ver con josé antes de hoy se salió por ahí pues tenemos 96 puntos y no vamos a perder presa no vamos a perder esos 96 puntos donde podemos no podemos ver dónde está josé vamos a la entrada que josé podía estar aquí bueno pues nos vamos adiós de un nivel 21 podemos ver a una persona voy a ver a igor va pues son de personas ya tiene la fusión normal pues son por resultado pero tiene nivel 21 lo haría súper fuerte son por resultado el fuki que sería inugami este sí pero como sea que carro tenga nivel 21 y si le meto el otro en unogami te hacen 20 la aguja y matador el skin de matador me gusta no se lo puede hacer este oh está guapo combo hábil aumenta el daño tras el relevo corte las habilidades mágicas dirigidas al enemigo de un 20% daño de bendición leve a todos los enemigos bendición porque quiero dar una bendición ahora dice que no va a ganar nada bien me lo recomiendan luego dicen que nada venga va está guapo está guapo va a ir combinándonos porque tenemos sitio para nuevos vamos a ir TASKIDO Seguimos Rápido en ese aspecto Volve al mundo real Han escrito una entrada sobre el anciano que estaba causando problemas Parece que ha ido pidiendo disculpas por el callejón a Armoní con su hijo Parecía una persona totalmente diferente Suplicaba de rodillas, pedía perdón Parece un despertar Sí, ha sido perfectamente Buen trabajo, como siempre Me preocupé por Yusuki o por lo del asunto de la familia Que todo ha salido bien Yo también estoy contento No has oído nada de la presidenta del consejo estudiantil, ¿verdad? Doña alumna agronorífica estaría lamiendo culos por ahí Makoto, ¿no? Tampoco hay que pasarse Eso es de una presidenta del consejo estudiantil La de nuestro instituto Nos tiene vigilados Creo que sospecha de nosotros ¿Y el órgano se debe simplemente al mal comportamiento habitual de Ryuji? Hostia Hostia ráctico Aunque la verdad es que los tres llamáis la atención Tenéis que andar con cuidado Ya sabéis que no puedo hacer nada por ayudaros en el instituto Esta tarea depende de ti No te preocupes También me aseguraré de vigilar a Ryuji ¿Por qué te la tomas conmigo? Ah, ¿no? Ryuji y Andano no cae ni cagourette, pero... Tú también eres un buen hombre, ¿no? Si, te preocupes Va, ¿cómo está? ¿Dónde está Kemi? ¡Oh! ¿Me he sacado de estar? Ven ahora mismo Caroline tiene que darle menos información Ven a la entrada de la habitación del cérebro Antes de que cambiemos del parecer Es la puerta que solo vemos nosotros en tu mundo No te confundas Te estaremos esperando Para que vengas con ganas Oye, ¿con quién hablas? Menudo escándalo tenías montado Debería decirte si te han pedido que vayas a algún sitio No sé qué es eso que ha salido No sé lo que ha salido Que tengo que ir, niña Se hace decir que sea un balón morreano No me deja Bueno, vamos a dormir y entonces apareceré ahí Te acabo de estar con Igor, no sé qué me quiere decir ahora Ven, a la pesadilla ¿No? Los ladrones fantasmas suelen hacer algo Por anunciarse Pasa el instituto, ¿verdad? Sé donde hay un buen trabajo a tiempo parcial Todavía no han entrapado al que envió el aviso Verás, soy el ladrón fantasma Te hace un café Aún invencil ha vuelto a filtrar fotos Van a pasar por nosotros Para tener popularidad 7 de junio ya Hemos llegado ya Cuesta bastante respirar aquí Vamos paso a las noticias de hoy Aviso a la exposición La policía está investigando Si se trata de una broma o madarame Los estudiantes son las víctimas De este supuesto crimen organizado ¿Están estafando a estudiantes? No me gusta un pena Ten cuidado cuando vayas a Shibuya ¿Qué es lo que se trata de una broma o madarame? ¿Cómo, tiendes? No acabas con un newly Podría una broma mense Meundry ¿De qué es lo que ocurre a soubriz? Selected al invito Abraigo A jus ¿Hay alguien No hay alguien Na Paten Son En Que bien la pregunta. Parece que la sociedad está consternada por lo que ha hecho ese artista. Era una persona que representaba a nuestro país y probablemente confiaban en él solo por su fama. Ciertamente es muy fácil dejarnos engañar por los hombres que vemos. No obstante, nuestro mundo está repleto de nombres falsos. Vemos como ejemplo a esta criatura que todos conocéis bien. Lo llaman cangrejo rojo real, pero no tiene la forma habitual de los cangrejos. Mira esta imagen. El cangrejo real rojo y el ermitaño son similares biológicamente. ¿Sabes qué los diferencia? A ver si me pones los dos. Yo digo que es la forma de las pinzas. ¿Sabes qué te has dejado llevar por su nombre falso? Los cangrejos tienen un número de patas diferente. Los cangrejos tienen cinco pares de patas, pero los cangrejos rojos gigantes solo tienen cuatro. Cangrejos de las nieves. Los cangrejos tienen cinco pares de patas, pero los cangrejos rojos tienen solo cuatro. Por lo general la dirección de las patas extendidas es hacia adelante, pero las suyas van al revés. El manjar verde y viscoso del interior de un cangrejo no es el cerebro, como algunos creen. En realidad es la de platopáncreas. En efecto, el mundo está repleto de engaños. ¿Qué tipo de pasta así en frigo de Lebran? Pero no es común ver carne de cangrejo de verdad. Oye, ¿por qué no pillamos sushi para nuestra próxima celebración? Es verdad, tenemos que celebrar la victoria, ¿no? Gracias a Madrame nos hemos vuelto un poco famosos. Pero estoy seguro de que mucha gente le dilataría igual que dijéramos que somos los ladrones fantascos. No estoy seguro. Dudo que alguien nos creyera. ¿De qué serviría revelarle al mundo nuestras identidades? Pues puede que al menos nos empezaran a respetar un poco. Bueno, entiendo por qué te sientes así. Ahora las cosas están así, pero si seguimos haciendo esto, al final todo cambiará. Nos toca dedicarnos en cuerpo y alma a la causa. Ya vendrán los elogios. Eso es. Y estoy seguro de que más de uno nos entenderá. Uf, seguro que por ahora tendremos que hacer los seres humildes y discretos. No sería buena idea decir que son ellos. Para nada. Es muy mona y encima entrena duro. Pero le decimos a la presidenta, es injusto que reciba un trato especial. Bueno, a mí me importa un camino. En el consejo estudiantil, ¿qué pasa? Ojalá fuera estudiante de honor. Me libraría de pagar la matrícula. No es por la de primero. No me acuerdo el nombre ahora. No es por la de primero. 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 Seguimos a este ritmo. Cada vez nos apoyará más gente. Pero necesitamos otro objetivo. Así encontramos uno bueno. Tengo información nueva. Parece que hay un grupo de ladrones aterrorizando Shibuya. Al parecer solo roban al restaurante. Al parecer solo roban al restaurante si entran después del cierre. No es por la de primero. Imposible. Sí, vosotros sois mucho mejores que esos capullos. Bueno, he oído que he estado huyendo sin dejar rastro. Esa es toda la información que tengo por ahora. Lo siento. Puede que la gente sepa más. Haré que una publicación en el fansite para pedir más información. Vaya, ser famoso conlleva sus propios problemas. Pero no tenemos información. Tocará esperar a la rampa. Y Shibuya consiga una buena pista. Tenemos tres mensajes. Tenemos a Takemi. Tenemos a Ryuji. Y tenemos la tienda. En la tienda vamos a pasar un poco de ella. Quiero hablar. Hoy me apetece hablar un poco. Me apetece hablar. Bueno, más bien me apetece desahogarme de tanta mierda. ¿Por qué no pillamos ramena? Así nos damos una alegría. Te voy a llevar a un sitio especial que conozco. ¿Qué haces a la persona de Arkano? Puedes entrenar lazos con Ryuji. Me lo pienso. Mi conejido de indias. ¿Cómo está mi conejido de indias? Si te encuentres bien, me gustaría hacerte una prueba. Te haré un descuento especial de mis medicinas. Cuidado, no sea que te saque la nariz de la emoción. ¿Qué vamos? ¿Con Takemi o con Ryuji? Pasamos mucho tiempo con Ryuji. Vamos a ir con Takemi. Pasa que le estás pillando el tranquillo. Te ha salido el sabor, ¿no? Pásate por la clínica. Eso es todo. Está todo listo. Lo siento por Ryuji. Pues eso es todo por hoy. Te sientes bien. Ya puedes irte a casa. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Lo coqueteo? Dígame a la medicina interna de la doctora Takemi. Dígame. ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Eso? Bueno. Ese barco ya zarpó. Así que... Qué lata. ¿Recuerdas a la niña del otro día? La paciente del jefe médico llamada. Tu padre la ha estado trayendo aquí. A pesar de que le intenté revitirlos a otro hospital. Hasta descontar el error médico que cometí. Confío en ti. Pero solo... Soy solo una mata sanos. El error médico que estaba bien documentado. Todo el sector se enteró. Dirigía el desarrollo de un nuevo farmacéutico. Para la enfermedad incurable del Crown for Ender. Aunque no fui a administrar el medicamento. Fui la causa del error. Ciertas células atacan indiscretamente a las células del organismo. Al llegar a los músculos el paciente empieza a morir lentamente. No se había avanzado mucho. En parte porque había muy pocos casos de esa enfermedad. Trabajaba con una farmacéutica que había llegado a la etapa final de la producción. Pero un día me destituyeron de repente. Ese jefe médico llamada. Que era mi superior. Asumió el mando de toda la operación. No sé si quería la gloria de desarrollar un nuevo fármaco o ser rico y famoso. Pero cometió errores imprudentes y le dio por completo... Le dio por completo a usarlo con un paciente llamado Miqua. Miqua tuvo una reacción y entró en estado crítico. El jefe se asustó y me echó la culpa a mí. Miqua y su familia se enfadaron conmigo. Por mucho que dije no logré que dejasen de odiarme. ¿Pero murió o no murió? A ver si murió. No tenía ni idea. Bueno, eso da igual. Después del desarrollo de este medicamento. Así que yo ya no tenía motivo para seguir en el hospital. Al menos ahora puedo seguir trabajando en la medicina general con mi coquilla limpias. Ese es el nuevo medicamento que he estado probando en ti. Esta versión está a la etapa final del ensayo. Busca las células que atacan y las destruye al detectarlas. Puede ser sin ofensivo ahora que la gente que no sufre de la enfermedad, probablemente. ¿Dónde estará listo? Todo depende de lo cooperativo que seas. Será mejor que no te rajes a estas alturas. Estoy acercándome a la línea de meta. Estoy acercándome a la línea de meta. Necesito tu ayuda para alcanzarla. A cambio puedo ofrecerte medicina a un precio especial. Cuento contigo, conejillo de indias. ¿Y el 5 de confianza? Bueno, ¿qué debería hacer para ser niñe a su padre? Asustarnos no ha funcionado. Hacía tiempo que no teníamos de soportar este incordio. Me estaba agobiando. Perdona, ya no tengo nada más que contarte. Ya puedes irte a casa. Nos ha dado coraje. Coraje que queremos para ir con la profesora. Atrevido. Damos valentía. Pero nada, nada, eh. O sea, Takemi. Así no vamos a avanzar en el ensayo. Todo bien, mi gargibinia. Solo quería ver qué tal estabas. Yo también. Discúlpame por la charla de hoy. No tenía pensado contarte todo eso. ¿Sobre mi guau? Sí, es la primera persona a la que le he contado eso. Pero me ha servido de recordatorio. Tengo que hacer eso. Como la peste. Gracias a ti el desarrollo del fármaco va sobre ruedas. Si no hay problemas con la última muestra. Creo que estaremos a punto de lograrlo. Vaya, parece que tengo un paciente. A lo mejor son la niña y su padre. Tengo que irme hasta la próxima. Ay, soy Giro. ¿Va todo bien? He conseguido unas cuantas cosas como gestor representante de imagen. He de redactar un informe. Tengo buenas noticias. ¿Tienes planes para hoy? No te vas a repetir de saber lo que te voy a contar. Oye, estoy súper solicitado. Por ti, como sabes, lo del buceo de lujo de Shibuya. Vamos para allá. No te preocupes por la itinera. Te enviaré la ubicación. Así que ven. Tiene pasta en mi cima este. Hoy invito yo. A los dos grandes factores más les encanta este tipo de cosas. ¿No? Por eso hemos venido. Pero estamos nosotros dos. Así que no te cortes. ¿Qué te parece comer? Un buen pilete. Genial. La carne es muy de tipos duros como nosotros. Oye, aquí tenemos un bus pedribro. Así que toca ponerse las botas. He puesto el alfán. Si hay que estaba en contacto con vosotros. Se lo tragaron todo. Descuida. Que no dije nada que puede adelantar mi identidad. Sí que mencioné lo caro que sale gestionar toda la organización. Y recibí unas donaciones bastante generosas. Por suerte. Me imagino que nuestros fans solo quieren apoyarnos. A que se me da bien eso de ser representante. Serán antiguos y se te ocurra seguir con esto. Eres un jenio. Para alguien con mi talento. Fue todo un pan comido. Yo digo que disfrutar este golpe es suerte. No cabe duda de que esta comida es un gasto de gestión. ¿Verdad? Un momento. He visto las noticias que usar donaciones para fines diferentes de los acordados es delito. No, no. La comida sí que es un gasto injustificable. Pero ¿un buffet tan caro? Para darme vuelta. Le doy más caro. Claro tengo que no deberíamos pagar con donaciones. Si a la gente le molesta que un político pague sus caprichos con dinero de impuestos. Con los ladrones fans no va a pasar igual. Ahora devolver el dinero es lo más inteligente. Sin duda alguna. Sí, tenemos que asegurar que la reputación de los ladrones del fantasma siga intacta para los fans. Quiero que voy a devolver el dinero y dar las gracias a los fans por su generosidad. Les encantará. La verdad es que es una pena decir que no a ese apoyo. Pero serán más populares, ¿no? Creo que esto es una estrategia es lo mía. Cada vez se me da mejor. No te preocupes. Sigue buscando información en el foro. Ya tengo alguna cosa interesante. Hasta ahora una vida no da muy sorprendente. Pero fliparás con la siguiente. Pero ¿vamos a comer o no? Nivel 4 comisima. Si vamos a hablar del dinero, ¿cómo pensamos pagar por la comida? Yo no tengo un duro. Anda, vámonos a casa. Pero ¿cuánto vale? Perdona, si te he molestado otra vez. Como si el gestor representante estratégico de imagen de los ladrones quería subir la moral. Al final le ha ido bien a nuestras relaciones públicas, ¿no? Se te ocurrirán mejores cosas. Yo me encargo. Nos lo trabajaremos como una inversión por el futuro. Todavía tengo que hacer mucho por vosotros. Me esforzaré más. Quiero ser útil para los ladrones fantasmas. Adiós. Bueno, pero tendrá beneficios por policía y todo eso, ¿no? No tiene igual. Yo creo que hay un foro de ladrones fantasmas. Ah, lo he visto en la televisión. Es famoso, pero sigue cogiendo el tren como un mono más. ¿No es el famoso detective? Los ladrones fantasmas molan bastante, ¿no crees? ¿Detective? Oye, ¿qué le dice el aviso de la exposición de Madarame? Sí, esclavo al que le enviaron a la camochina. En internet dicen que fue cosa de los ladrones fantasmas. Hay una fansite con un montón de solicitudes. No puedo creer que haya superhéroes en la vida real. Ha ocurrido dos veces, así que tal vez suceda una tercera. Tienen ganas de ver quién es el siguiente. Parece que mañana llegará mucha gente a la visita al estudio. ¿Ya me disparó en el programa? No me importa verlo, me gustan los programas de entrevistas y de entretenimiento. A lo largo de los ladrones fantasmas están llamando la atención en la tele o en internet. Aunque me preocupa que es lo que podría pasar si los medios alborotan demasiado a la gente. A todo esto, ¿ya habéis estudiado el totalerismo? Una estructura gubernamental basada en una sola ideología y el control autoritario de masas. En teoría recuerdan a la idea general para unir a la gente lo que produce beneficios logísticos. Pero entonces les imponen sus ideales a asimilar cosas a las que se muestran reticentes. Así comienzan las guerras. Muy bien, más pregunta. ¿En qué momento del autoritarismo da el paso al totaleritarismo? En un dictador, justificar leyes inhumanas, controlar los ideales del pueblo. En un dictador, ¿no? Justificar leyes inhumanas, controlar los ideales del pueblo. Hostia. No, lo siento, quizá debería haberte dado una pista. Un gobierno totalitario intenta controlar la cultura, la moral y los pensamientos de su pueblo. Si todo el mundo comparte la misma ideología, se produce la residencia. Al estar el pensamiento colectivo puede despeciarse un tipo de asimilación personal. Lo hacéis todos, ¿verdad? Yo lo intento, pero no se vea muy bien. No viene mal a veces ayudar a sobrevivir. Pero sin esterarse, si lo mostramos abiertamente a aquellos de diferente ideología podrían verse afectados. ¿Acaso el propio pretendía escoger a otra persona? No recordad que hay que tener principios y la mente abierta. Siempre podéis sentir y vivir en armonía. Parece que la clase ya ha terminado. Esto es todo por hoy. Principios, ¿eh? Nosotros tampoco debemos olvidarnos de los que queremos. Principios, ¿eh? Parece que el director está intentando conseguir información de los alumnos. ¿Por qué será? Me dijo que estaba en el barrio de la gente. ¡Eso es lo que pasa! ¡Y por eso que se usa a Nijima! ¿Eh? ¡Sí! ¡No! 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 Va por allá. ¿Qué pasa, profesor? ¿Estas escondidas? ¿Ahora? ¿Que estábamos a mi escuela? ¿Se forman datos a mi, lo que se conviem, nos sentimos en su información? ¿Ahora no tiene vínculo? ¿Eso es que hayas una reunión de niños? ¿Como hay algo que establece? Si hay algo, voy a su una. ¿Se acuerdanos? ¿Se acuerdanos en la universidad? ¿Se acuerdanos en un grupo de autoridades? ¿Estamos en un grupo de autoridades? ¿Ese acuerdanos en un grupo de autoridades? ¿Hu? ¿Se acuerdanos en un grupo de autoridades? ¿Ese acuerdanos en un grupo de autoridades? No, 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 no. Sí, eso es lo que hiciste. Es que mi objetivo es como un grupo de las cosas. Es un grupo de la comunidad de la criminalidad. Si hay un grupo de las cosas de la criminalidad, no puede ser el problema de la autoridad. ¡No es tan malo! Es que es lo que sea. Es que sea lo que sea. Eso es... La hermana que creo que es la que está investigando el caso de la Joker ¿Qué clase de persona sería un objetivo mayor que Madalame? Me pregunto si... ¿Y si buscamos a alguien que sea la comidilla de la ciudad? Me parece un... Pero requisito muy vago No tenemos algo más concreto Un político corrupto Claro, eso sería la más interesante Antes de hacer nada necesitamos pistas Habrá que pensarlo por el camino Para que no se apreciese un objetivo delante de las narices Oye, mañana vamos a discusión a la tele ¿Puede que el próximo objetivo sea alguien famoso? No es un objetivo de la fansite, sino algo personal Un estudiante más joven vino a preguntarme cosas del otro día Parecía que se estuviera chantajeándolo en el trabajo O si fuera cosa del encargado ¿El encargado? Sí Por lo que me contó falta de dinero en la caja de registradora Y lo han acusado al paso de robar en la tienda Encima el encargado lo obliga a ponerlo en su bolsillo Son 50.000 yenes Es un montón de pasta Pues el chaval es el tipo más asombrado que hay conocido Es imposible que robase tanto dinero Además investigue un poco por el internet sobre la tienda Según se dice, el encargado es el que está robando Al fin y al cabo, él es el único que comprueba las cajas registradoras O si fuera poco, parte de su personal lo ha visto llevarse daño en algo del terreno A cerrar la caja En fin, su nombre es Nozimo Odo Lo he abrigado cuando echaba un vistazo por la tienda Más o menos ayuda a este pobre estudiante Vale, pues vamos a ir a Mementos otra vez Vamos a ver que tenemos ¡Hostia! ¡La nueva! ¿Estás libre hoy? Diríamos ponernos al día con nuestro trato ¿Qué mejor momento que ahora? Puedes empezar a enseñarme A enseñarte la esencia cuando quieras ¡Sumi! ¿Qué hacemos? Vamos con Kasumi Lo siento, Mishima Un día más robando ese tampoco Me va a afectar, ¿no? Ir a verla Gracias ¿Qué te parece si nos vemos en el parque en Okashira? Ah Lo siento, no tengo ni idea de cómo funciona este teléfono Pues eso, que nos vemos en el parque en Okashira No entiendo ¿Por qué nos ha puesto así y luego lo ha rechazado? Nada mal, eres muy flexible y lo pillas todo al vuelo A este paso aprenderás a conseguir una brilla y cerrar de ojos El truco está en conseguir armonía con los oblicuos Entre los oblicuos me encanta No te pases conmigo Pensa que será fácil Después de todos los ejercicios de mi entrenador son mucho más duros En fin, seguiré apoyándote Lo haremos juntos Sacar los entrenamientos, buen trabajo Y bueno, me gustaría seguir con el entrenamiento Pero ahora mismo no me va muy bien Así que no sé si voy a poder hacer algo complicado La próxima vez será Gracias por entenderlo ¿Recuerdas que te dije que quería comentarte algo? Es que siento que no salgo del bache Por más que entrene, no mejor Lo he hablado con mi entrenadora Pero me dijo que descansara un tiempo Y según ella, he de reflexionar sobre quién soy La idea no es dejar la gimnasia Solo quiere que me tome un descanso Ya veo Acabas he tenido ningún problema Pero ahora no sé solucionar entrenando Pero ahora no sé qué hacer Así que me gustaría que me ayudaras Aunque ya no nos hagamos No sé si seguiremos quedando ¿Sentido romántico? No, no así ¡No! La entrenadora me ha elogiado Dice que me ha llorado Pero siempre ha sido la de mi valentía Antes puede que sí No me daba miedo a nada Confiaba Al final será un reto divertido Pero desde que empecé el instituto Estoy de bajón Además de crecer He surgido más complicaciones Y ahora me muevo tan bien como antes Es como si esto no fuera mi cuerpo Casi caigo en una depresión Lo he pasado muy mal Pero cuando me ayudaste en Sibuya Me pasó algo Cuando te vi con tanta valentía y confianza Supe que serías perfecto Siento que sí Que si estoy junto a ti Recuperaré mi confianza Déjamelo a mí Genial, gracias Qué raro eres Pensaba que no me aceptarías Trataré de devolverte el favor Con nuestro trato Vale Los dos Con Kasumi Con Kasumi nunca aprendí a usar Poltereta Si una sobra te ataca de frente En un palacio Podrás evitarla Con los dos amigos de Ternodendi Y convertir la situación En un encuentro normal O en una emboscada Perdón Debería irme He quedado con mi entrenadora Debo marcharme por hoy Pero no te arrepentirás Vale No te ativo Los puntos de salud No te ativo No te ativo Gracias.